... Senador del Departamento de San Lorenzo, Armando Traferri, presente en esta habilitación, inauguración, no se sabe qué, pero contentos por esta nueva Ruta 10 renovada. Sí, seguro, era importantísimo. Hace más de cuatro años veníamos reclamando la doble traza en el acceso norte, lo mismo que estamos reclamando la doble traza en el acceso sur. ¿Por qué le va a dar mucha más agilidad a todo lo que es ingreso y egreso del tránsito? Pero bueno, lamentablemente seguimos esperando por la bajada Puerto General San Martín de tránsito liviano, que tantas veces se comprometió el gobernador, el ministro de Ciencio, y bueno, no tenemos respuestas hasta el día de hoy. Espero que no tengamos que terminar cortando el alambrado para ingresar a la autopista. Recién le preguntaron al gobernador y dijo que inmediatamente después de Bermúdez comienza Puerto y calculó unos tres meses. Y sí, si no, vamos a terminar cortando el alambrado para poder ingresar a la autopista desde Puerto San Martín, porque la verdad que ya a esta altura parecería poco serio la respuesta, ¿no? Pero bueno, hay que seguir empujando a ver si se puede lograr que se entienda de la necesidad que tiene toda la región de tener más acceso a las distintas ciudades. Sobre la ensancha de la autopista. La verdad que no estoy de acuerdo con el tercer carril, me parece que se empezó en forma... Se lo estaba diciendo recién a los responsables de la concesión. Me da toda la sensación de que se inició sin tener un presupuesto, sin tener un proyecto ejecutivo, no tengo ninguna duda, así que apenas estemos de nuevo en la legislatura, voy a pedir hacer un pedido de informes, porque me parece que parece más una obra que se lanza en función del víspera de las elecciones que un proyecto que está diagramado, pensado y consensuado, porque me parece que invertir más de 700 millones de pesos en una obra en esta región amerita que estén los intendentes, los concejales, los senadores, los diputados discutiendo qué obras necesitamos. Creo que hay muchas obras más prioritarias que el tercer carril en este momento para la región. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los accesos. Esto es una parte, pero vamos a tener un cuello de botella en el puente, habría que ensanchar el puente, hay que terminar el acceso a Puerto Canales de San Martín, los accesos a Timbúes. Timbúes queda también prácticamente colaptada o cortada. Los accesos a las terminales portuarias, que me parece que es una deuda que tenemos hace muchos años, y el acceso sur a San Lorenzo, que también se necesita una ampliación para que pueda hacer el tránsito más fluido. Además de lo que ya se hizo en el acceso sur, usted dice que es más ancho todavía. No, el acceso sur, este del norte, o sea, en el sur me parece que hace falta una mano más, como acá. Allá se rehizo la calzada, pero no se hizo más ancha. Exactamente. Si bien hay un proyecto de la Nación para hacer una autovía, pero habría que ensanchar, por lo menos de autopista hasta la 11, hacer una mano más. Muchas gracias. Conversábamos con Armando Toferri, senador del departamento San Lorenzo.